Bueno, si oye, ¿quién vive? ¡Picto! Al que no se levante, ponlo en pisotón y comenzamos. Dios los bendiga. ¡Todos con las palmas! Te escucho y sonrío cuando hablándome estás. El momento no importa, para ti voy a estar. Para ti voy a estar. Te pido que vengas a mi lado otra vez. El pecado no importa, a mí me importas más tú. Te aleja el pasado, no mires atrás. Camina adelante, yo te voy a guiar. Yo te voy a guiar. Y todos decimos, ¡hey, hey! ¡Díselo! ¡Hey, hey! Vengan a mí, los que cansados están conmigo. Fuerzas de gran, nuevas fuerzas de gran. ¡Hey, hey! Escuchen mi voz, los que me quieran seguir. Al camino del amor, yo los quiero vivir. Te pido, constante, una nueva oportunidad. Para entrar en tu vida, yo te quiero salvar. Luce amor a tu vida, yo te quiero entregar. Ponte la armadura y lo curioso serás. ¡Victorioso serás! ¡Y todos juntos! ¡Hey, hey! ¡Oh! ¡Hey, hey! Vengan a mí, los que cansados están conmigo. Fuerzas de gran, nuevas fuerzas de gran. ¡Hey, hey! Escuchen mi voz, los que me quieran seguir. Al camino del amor, yo los quiero vivir. Y si solo te sientes, mira al cielo, ahí estaré. Y si triste te encuentras, háblame, yo te escucharé. Y si triste te encuentras, ven a mí, yo te guiaré. Y pase lo que pase, yo siempre, siempre te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. ¡Oh! ¡Hey, hey! Vengan a mí, los que cansados están conmigo. Nuevas fuerzas de gran, nuevas fuerzas de gran. ¡Hey, hey! ¡Escuchen mi voz, los que me quieran seguir. Al camino del amor, yo los quiero vivir. ¡Hey, hey! Vengan a mí, los que olvidan están conmigo. Que yo los quiero sanar, les quiero dar libertad. ¡Hey, hey! Tú confía en mí, la salvación te daré. Ven, toma mi mano y te guiaré. 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 Venga, la vi compositor Antonio Hernández, que es por todo, mensajeros.